Somos niños, ángeles de amor Los niños son frutos del amor y la ilusión O de una aventura con engaño y sin amor O de violaciones con desgarro y con dolor Todos son bebés, todos tienen corazón Los niños somos un regalo de Dios La pronunciación de la vida Y la esperanza de un mundo mejor Somos signos de respeto y protección Somos niños, somos ángeles de amor Somos la esperanza de un futuro mejor Somos niños, somos ángeles de amor Somos la esperanza de un futuro mejor De un futuro mejor Si nos ven sonrientes cautivamos Si nos ven tristeza convocamos Si estamos alegres de ternura y radiamos Si lloramos con caricias y besos nos salvamos Queremos que nos traten con amor Que nos den cariño y comprensión Nos eduquen con ternura y bondad Somos niños, merecemos toda la atención Somos niños, somos ángeles de amor Somos la esperanza de un futuro mejor Somos niños, somos ángeles de amor Somos la esperanza de un futuro mejor De un futuro mejor Somos niños, somos ángeles de amor No nos maltraten, le rogamos Somos indefensos, requerimos protección Corrizanos con respeto y con amor No nos quiten la vida, por favor Somos niños, somos ángeles de amor Somos la esperanza de un futuro mejor Somos niños, somos ángeles de amor Somos la esperanza de un futuro mejor Somos niños, somos ángeles de amor Somos la esperanza de un futuro mejor De un futuro mejor Somos niños, somos ángeles de amor Somos niños, somos ángeles de amor Gracias por ver el video